Hola amigos en actividad, en la liga española Jangel Herrera volvió a la titular, la última vez que estuvo desde el inicio fue el 8 de noviembre del año pasado, salió sustituido al 58 en la caída del Girona 0-1 contra el Barcelona, Jangel que no tuvo un buen partido tuvo este pique con Sergio Busquets, el equipo de Jangel que está en el puesto 12 de la tabla de posiciones. En la serie F italiana Thomas Rincón jugó 62 minutos con la Sampdoria que cayó 2-0 contra el Atalanta, en la serie F italiana Jordan Osorio se suma a la larga lista de venezolanos que están lesionados, el central sufrió un traumatismo contundente en el muslo izquierdo que lo dejó afuera del Parma contra Consenza, Jordan es un jugador importante que ha dado una gran continuidad, dijo su entrenador Fabio Peccia. En el sudamericano sub-20, Brian Alcocer marcó al 49 de penal, su segundo gol en el torneo para la clasificación de Venezuela, para el hexágono al final como segunda de grupo con 6 puntos, derrotando 1-0 a Chile, con 2 derrotas y 1 victoria. Excelente la sub-20 al mando del técnico argentino Fabricio Colochini, luego de tantas críticas, avanzando de ronda con el sueño de clasificar al mundial de la categoría. Volviendo a la actividad, tenemos a otro vino tinto lesionado, ahora Jefferson Soteldo, que tras un golpe salió de cambio el 83 con el Santos, que empató a 1 contra Ferrovaría por el torneo paulista. Todavía estamos a la espera de un comunicado del Santos sobre Soteldo, para su parte médico. Por otro lado, para Super Mitre, el presidente de River Plate, Jorge Brito, confirmó que Salomón Rondón llegara a Argentina mañana domingo en la madrugada, para convertirse en nuevo jugador del millonario. Estamos a la espera de que llegue Rondón, que va a ser este domingo en la madrugada, expresó el presidente de River. En la liga sudafricana, Darwin González marcó su quinto gol con el Cap Town City, que cayó 3-2 contra el Stelenbosch. En su visita por Estados Unidos, la entrenadora de la vino tinto femenina Pamela Conti se tomó esta foto con el exjugador histórico de Venezuela, Juan Arango. La Copa América 2024 será disputada oficialmente en Estados Unidos, con 10 países de Sudamérica y 6 de CONCACAF. El delantero colombiano, Hassan Vergara, será de la Angostura, recién ascendido a la primera división venezolana. Llegará procedente del Cúcuta Deportivo Colombiano. El entrenador José Alicañas, frimó como nuevo entrenador del Estudiantes de Mérida. El académico que renovó el contrato del lateral, Marcel Guaramato. De acuerdo a Mario Sánchez, el defensor argentino Leandro Lugarzo, está cerca de ser jugador del Portuguesa. Su último equipo es el Club Los Andes de la Segunda División Argentina. El Carabobo hizo oficial la contratación del mediocampista Carlos Sosa, procedente del Metropolitanos. El granate que no contará con el refuerzo del uruguayo Darío Pereira, por problemas familiares. Llegamos a la parte final del video. Recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información. ¡Gracias!